El sistema de evaluación de la UOC La evaluación en la UOC se estructura mediante la evaluación continua y la evaluación final. La evaluación continua La evaluación continua es el sistema que mejor se ajusta al modelo educativo de la UOC. Se realiza por medio de actividades que se van haciendo y que hay que ir entregando a lo largo del semestre de acuerdo con un calendario. Al final del semestre se obtiene una nota final de la evaluación continua de acuerdo con los conocimientos y competencias conseguidos. Según el modelo de la asignatura, la nota final de la evaluación continua se puede complementar con una prueba final. La evaluación final La evaluación final se realiza con las pruebas que tienen lugar al final del semestre, de las que hay dos modelos. Las que complementan la evaluación continua como las pruebas de síntesis, Las que evalúan globalmente la asignatura como el examen. ¿Cómo se obtiene la nota final? La nota final de la asignatura es el resultado de cruzar la nota de las pruebas finales con la nota final de la evaluación continua. Se puede consultar la fórmula para realizar este cálculo en el plan docente de la asignatura. Si la asignatura se supera solo con la evaluación continua, la nota final es la calificación obtenida en ella. También existen asignaturas en las que hay que superar una práctica como parte de la evaluación. Y asimismo, hay modelos de evaluación específicos para los trabajos finales de grado y de máster, los proyectos finales de posgrado y las asignaturas de prácticas en otras instituciones. Cuando las notas finales de las asignaturas se publican en el expediente, se puede pedir la revisión de la prueba final o de la nota final de la evaluación continua. Una vez publicadas las revisiones, si no se está de acuerdo, también se puede alegar. La UOC garantiza el rigor académico del proceso de aprendizaje de diferentes formas. Por una parte, con tecnologías que permiten validar la identidad y la autoría de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje y la realización de las pruebas virtuales, y por la otra, con mecanismos de sanción si se detectan comportamientos fraudulentos.